la presidencia en México en durante dos mil veinticuatro luego de que la exalcaldesa capitalina Claudia Sheinbaum fue proclamada por el partido Morena como candidata del oficialismo de izquierda para enfrentarse a la opositora Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum buscará la presidencia de México. La exalcaldesa de la capital fue proclamada el miércoles candidata del oficialismo de izquierda tras ser la aspirante más votada en un proceso de encuestas del partido Morena. Vamos a ganar el dos mil veinticuatro. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación. Sheinbaum promete continuar las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad ronda el 60%. La constitución mexicana prohíbe la reelección presidencial. La disputa por la candidatura abrió fisuras dentro del oficialismo. El ex canciller Marcelo Ebrard denunció irregularidades en las encuestas y sostuvo que al desoír sus reclamos, el partido lo sacó del proceso. Abrió además la posibilidad de buscar la presidencia por otro camino. De todas formas, Morena es favorito para los comicios generales de 2024, mayoritario en el parlamento y gobernante en 23 de los 32 estados mexicanos. Sheinbaum enfrentará a la senadora Xochitl Gálvez, quien fue ungida como aspirante de una coalición de partidos opositores. Sin un tercer candidato, por ahora, será la primera vez que dos mujeres disputen la presidencia de México, un país azotado por la violencia del narcotráfico y donde diariamente se registran al menos 10 feminicidios. Bien, de algo sí estaremos seguros y es que México tendrá una presidenta para su próximo periodo. Hasta acá las informaciones en EBTV Noticias. Los acompañó Nereo Fue Mayor recordándoles que pueden mantenerse informados con nosotros minuto a minuto a través de nuestras redes sociales. Somos arroba EBTV Miami. Somos arroba EBTV Miami.